Adelante, me parece muy bien. Gracias, Gerardo, por esta invitación. Bueno, el tema de hoy son las emisiones provisionales de México, que para mí son los timbres más raros, más raros de la filatelia americana. Prácticamente todos los timbres que vienen en el catálogo Scott los conozco. He empujado por varios de ellos, inclusive el abrazo invertido de Acatempa. Pero los provisionales hay muchos que jamás en la vida los he visto y que ni siquiera los he visto en subastas. Sé que existen por la literatura que hay. Inclusive muchos se sabe quién los tienen. Y sobre todo que hubo una subasta en 1992, que ahorita me referiré a ella, que fue la subasta emperador, perdón, de Christie's, Robinson Love. Y que prácticamente ahí se subastaron todos los provisionales de México. Yo no sé cómo le hizo Christie's para juntar todos esos timbres. Muchos de ellos vienen de colecciones famosas, como la coleccionista Ferrari. Y bueno, vamos a ver primero el contexto, ¿no? De dónde vienen los provisionales. Les voy a hablar de Chiapas y de Cuernavaca. No porque sea perito de ley o ni mucho menos, sino porque son los únicos que tengo. Y créanme que conseguir estos me costó mucho trabajo. Me los tuve que traer en subastas en Europa, algunas en Alemania, otras en Suiza, algunas estando presente. Y si bien el timbre mexicano, desgraciadamente está evaluado, lo podemos ver en Ebay, que una pro-universidad se vende en una quinta parte de lo que tiene el catálogo, una cuarta parte si bien le va. Todos esos timbres que son muy especiales, muy raros, siguen teniendo un buen mercado. Para entonces, esos timbres provisionales, sobre todo los que yo les voy a hablar, el de Cuernavaca y el de Chiapas, se emiten durante el segundo imperio. Durante el imperio de Maximiliano de Asburgo. La que sigue, por favor. El segundo imperio, llamado segundo imperio de Maximiliano, inicia el 20 de octubre de 1863 y termina el 19 de junio de 1867 con su suicidamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. En aquel entonces, Cuernavaca, que es el primero que les voy a mostrar, era parte del Estado de México, no era parte de Morelos. Y si bien es cierto que estaba muy cerca de la Ciudad de México, pues estaba en manos de los republicanos para 1867, que es cuando son emitidos estos timbres. Si bien fusilan en junio de 1867 a Maximiliano, en enero es cuando se emiten estos timbres. Y pues ellos no aceptaron nunca los timbres imperiales, y menos en aquel entonces, porque como les digo, ya estaba en manos de los republicanos. Y el otro tema es Chiapas, que Chiapas siempre ha estado lejos y ha estado olvidado de nuestro país, digo, hasta la fecha es el Estado más pobre que tenemos. Y digo, no es ninguna rareza que el ejército zapatista se levantara y hace ya muchos años, porque siempre ha sido pobre. Terminada la independencia de México, pertenecía a Guatemala, hacen un referéndum en 1824, si quieren quedarse con México o si se quieren quedar con Guatemala, hacen un referéndum y votan por venirse a México. Los demás, Guatemala y todos los países centroamericanos, crean una unión de países centroamericanos. Aquí tenemos un amigo salvadoreño, él lo va a conocer, pero dice Eladio García que a los latinos nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Se dividen en diferentes países, y nace Honduras, nace El Salvador y nace Guatemala, no sabiendo que serán más fuertes, eso dice Eladio, y yo coincido con él. Chiapas nunca lo ve Maximiliano, si no lo veían los liberales, pues menos lo iban a ver los conservadores. Entonces pasaron mucho tiempo sin mandar timbres, estaba muy alejado de la ciudad, los caminos eran muy malos hasta la fecha, crean que los que conocen Chiapas parece ser otra parte de la república. Entonces así es como ellos hacen sus estampillas, sus provisionales. La que sigue, por favor. No quiero mostrarles el timbre, sino quiero mostrarles lo que fue esa subasta increíble que fue en junio 12 de 1992, donde prácticamente están todos los timbres provisionales, faltan algunos mucho, muy raros, de los que ahora me entero de que existe solo uno, pero el 90% estuvieron ahí. ¿Y cómo los juntaron? No lo sé. ¿Quién se los llevó? Se los llevó un suizo judío, Yaretsky, Rob Dieter Yaretsky, que colecciona México, y que él tiene la colección más importante de timbres provisionales. ¿Por qué les muestro esto? Porque uno de los sobres que les voy a mostrar fue subastado ese día, en esa subasta, y yo tengo la fortuna de tenerlo y que se los voy a mostrar en unos momentos. Este es el primer provisional de Cuernavaca. Tengo la fortuna de que los tres los tengo en sobre. Este es mucho muy importante porque está nuevo, no fue cancelado. ¿Cómo hicieron este timbre provisional? Muy sencillo, en un papel estampa en el cancelador, en matasellos, que se usaba de Cuernavaca, como digo, pertenece al Estado de México. Y para hacerlo oficial en medio, si ustedes se fijan, aunque ahí no se ve muy claro, ahí precisamente dice Cuernavaca. Con eso el señor don Ramón Portillo, que recibió varias de estas cartas, yo dos de los sobres que tengo están a su nombre y varios que he visto en varias subastas también están a su nombre. No sé quién es, he buscado quién era el señor Ramón Portillo y Gómez, pero no lo sé. Y así es como se hace el provisional de Cuernavaca. ¿El que sigue, por favor? Esta es la carta. Normalmente no las abro porque están muy deterioradas, digo, tienen 150 años, tienen más de 150 años, pero habla de un pago que se le va a hacer a una persona. Y habrá que meternos más porque hay letras que no conozco. Le tomé una fotografía ahorita, a lo mejor que pude, porque no pienso abrirlas de nuevo. De hecho, no la quería abrir. Esta no es la anterior carta, perdón. Esta es otra carta de Cuernavaca que va a don Manuel Muñozuri, que te da un tiembre mucho, mucho, muy especial. Perdón, Gerardo, te dije que la colocaras ahí, me equivoqué, me equivoqué. La que sigue, por favor. Este es el otro, pero este sí está, sí está cancelado. Este está usado, si ustedes se fijan. Y no trae, no trae fecha, pero pues todos fueron impresos en 1867. Este es muy interesante, porque todos los timbres provisionales de Cuernavaca son redondos y están cortados, redondo, al círculo. Este no, este lo dejaron cuadrado. Y además de eso, además de que es cuadrado, si se fijan el cancelador, el cancelador que trae, que trae ahí, era el cancelador que utilizaban en Cuernavaca y que después se convierte en un segundo provisional que pasaron muchos años para que lo aceptaran los filatelistas en base a un documento. Pero lo único que hicieron para hacerlo oficial es ponerle nuevamente la palabra de Cuernavaca en medio. Este es el otro provisional de Cuernavaca. Este no lo tengo yo. Si ustedes se fijan, aquí está el cancelador Cuernavaca Franco, que es el matasellos que tiene la anterior carta, pero aquí ya en medio tiene el Cuernavaca. Este fue el segundo provisional que sacó Cuernavaca. Hay uno que no conozco tan bien, de dos reales, que es el anterior, pero doble. O sea, ponen el doble timbre y la doble cancelación y aparte le ponen un número dos. No lo conozco, nunca lo he visto, pero sé que existe. Sé que existe y el catálogo Scott lo puso no hace muchos años y le pone un valor de 40 mil dólares de valor de catálogo. No lo conozco, nunca lo he visto, pero sé cómo está hecho. Este es el segundo provisional que hicieron, pero ya no lo imprimieron en papel ni nada. simplemente hicieron el sello, un sello negro, pero le pusieron el nombre de Cuernavaca encima y está estampado en la carta, porque en aquel entonces no eran sobres. En aquel entonces se escribía sobre la carta y se doblaba, se cerraba y se timbraba. El sobre vino mucho después. El papel de Cuernavaca, sobre todo, está mucho muy frágil. El de Chiapas, increíblemente, es de mejor calidad. Es más fácil de leer y más fácil de manejar. Yo le decía a Gerardo que pocas veces abro estos sobres y después de abrirlos ahora no los voy a volver a abrir. Se lo van a romper un día. Así de delgado es el papel. El ejemplar máximo no lo tengo yo también. Nada más quería mostrarles el segundo provisional de Cuernavaca, que se le pusieron tres, tres timbres, lo que va a suponer que es un timbre con una tarifa, con un porte de tres reales. Estoy especulando, realmente no se sabe. La que sigue, por favor. Esos son los de Cuernavaca. Después los de Chiapas. Los de Chiapas son mucho más raros. Déjenme decirles que entre todos los valores de Chiapas que se emitieron, que es medio real, un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales, entre los cinco valores se suman 100 ejemplares. O sea, existen 100 ejemplares. Este ejemplar quería mostrárselo porque es un ejemplar muy raro. ¿Qué es lo que lo hace raro? El nombre del distrito. El que diga ahí Chiapas. De ese timbre de dos reales existen 40 timbres nada más y de los 40 solamente existen cuatro con distrito. Déjenme decirles que fue una suerte cuando yo compré ese timbre y lo compré a la distancia. Sabía que tenía un certificado pero no lo había visto y mi sorpresa cuando me llega me lo venden como uno de los otros 40 y me doy cuenta de que trae el distrito. Todas las piezas que les estoy enseñando, absolutamente todas tienen uno o más certificados. Aquí fueron más creativos, fueron más creativos al hacer el timbre. Si se fijan, trae unas grecas, unos dibujos allá alrededor que utilizaron porque también los chcapanecos hicieron sus propios billetes. Ese mismo tipo de greca, ese mismo dibujo en los billetes, lo que nos hace pensar o suponer que se hicieron en la misma imprenta. Lo que sí me queda claro es que de ortografía y de sintaxis no sabía nada porque si bien son vistosos, fíjense bien cómo se han partido correos, como se corren de un lado y reos en otro, no nada más partiendo las sílabas, o sea, partiendo las letras dobles, igualmente en México, en la palabra México. ¿Cuál es el más raro de estos? El medio real definitivamente se conoce un usado, Yariski lo tiene para no variar. Y el ocho real, es que ese tampoco lo he visto yo nunca, no lo conozco, pero sé que también lo tiene Yariski. El medio real es gris y blanco, el real es verde, verde claro, el dos reales es rosado y negro, y el cuatro reales es buffering o colorante, y el ocho reales, que es el que digo que yo nunca he visto, es color rosa. Este es un valor de un real. Prácticamente todos están partidos por la mitad. ¿Por qué? Porque decía Correos al utilizarlos que con ese había que cerrar la carta. Digo, blanco favor nos hicieron a los filatelistas porque al abrir la carta lo partías a la mitad. La mayoría, el 90%, está partido por la mitad o por una parte, salvo algunas sonrosas excepciones, y ahorita les mostraré una. Este es un timbre muy interesante. Trae dos timbres de un real, verde, con la cancelación de Tuxtla doble, y va a dirigir a la carta a los señores José Quijano, Portillo y Señora, fíjese nada más que curioso que los sobres que tengo de los provisionales de Cuernavaca y de Chiapas, aparece el apellido Portillo en los dos, en la coincidencia, son dos personas completamente diferentes. Este sobre fue subastado en la subasta que les digo de Cristis de 1992. Rara vez se ven en la vida real, mucho menos en una subasta. ¿Qué es lo que hace muy interesante y también muchas veces muy frustrante la filatelia mexicana que así tengas un cerro de dinero, no puedes comprar todos los timbres que te faltan, simplemente porque no los hay de disponibilidad. Si tú coleccionas España, pues teniendo el dinero prácticamente puedes tener el 100% de ellos, excepción de uno o dos, pero timbres tipos los puedes tener. Igualmente de Canadá o de muchos otros países. México no lo puedes lograr. Si tengas mil millones de dólares, si tú dijeras, voy a disponer de mil millones de dólares para comprar todos los timbres de México, no lo vas a lograr porque no están en venta y porque no están en el mercado y muchos de los que los tienen pues jamás lo van a vender. Este es uno de los timbres más, es uno de los sobres más bonitos y de por sí son raros los timbres. Imagínense una carta con un timbre doble provisional. El pobre, para que vean ustedes que es el mismo, es el mismo que se subastó. Yo no lo compré en esa fecha, como yo les digo, yo lo vengo a conseguir muchísimos años después. Yo calculo que yo lo compré hace cinco años o seis años en Alemania. También es otro provisional de Chiapas de dos reales, pero es uno sencillo. Y va, y quería mostrarles para que vean exactamente dónde está poniendo la fecha, ahí está cerrado, ahí es donde se cortó. Entonces muchos pues están, están reparados, ¿no? Encontrar uno que no esté reparado pues es prácticamente imposible. Los dos sencillos que vieron, inclusive el que, el que trae el nombre de distrito, pues fueron lavados, fueron despegados de la carta y después fueron reparados para, para unirles, ¿no? Cosa pues que no le quita, no le quita la rareza porque es un puño muy pequeño de esos cien, pues menos del 5% deben estar sin reparación o sin estar cortados. Es el, el, el frente de la, de la, de la, de la carta, de la carta y el interior de la carta donde ustedes pueden ver la, donde pueden ver el año, ¿no? 1866, diciembre 21 de 1866 y quién lo escribió, cosa que es, que es muy raro porque normalmente, o sea, el remitente nunca, 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 nunca se ponía o no, o no, o no se escribía. Si ustedes se fijan en estas cartas nada más tiene destinatario y pues nunca, si no lo encontraban no se regresaban, simplemente se, se destruían. Provisional de Sinaloa, unos catálogos lo ponen en 1929 como hace el catálogo Scott y los otros catálogos como el de Carlos Fernández lo ponen en 1926, igual los, eliscano pero dicen que son timbres revolucionarios y digo, la revolución terminó en 1920 o sea, el último intento de una guerra pues fue el levantamiento de Adolfo de la Huerta pero fue como en 1923 más o menos entonces, no sé, pero sí quería mostrar es este timbre una hoja completa y que tiene impresión doble aquí sí es doble impresión si ustedes se fijan en la hilera 3 el águila está duplicada y es un cúmulo de errores como todos los provisionales serán provisionales nada más el águila está en diferentes tonos tonos de color rojo están desplazados están dobles las variedades que tengo con los centros movidos y el de abajo no alcanza a salir completo pues es una tira de timbres este tebeche el de abajo está impreso al contrario del timbre de arriba y lo que más quería enseñarles en esta hoja es un timbre con el centro invertido la que sigue por favor ahí está aunque no sale no sale no sale completo ahí aunque no sale el timbre el timbre completo ahí ven el centro el centro invertido yo les platicaba la otra vez que les mostré la hoja que tengo con timbres con timbres invertidos pues que son seis solamente son seis timbres con centro invertido que se conocen en México uno pues el abrazo de Acatempan que es el más el más difícil del cual al parecer solamente existen existen dos este este es el segundo y los otros cuatro son los del faro de Veracruz y el edificio de el edificio de Correos que porque son cuatro porque existen perforados e imperforados yo con esto con esto termino espero que les haya estuvo padrísimo que es ellos gracias que es ellos nos has regalado la lista muy bien muchas gracias excelente Benjamín muy buena manera de aprender este de lo que siempre hemos visto en los catálogos pues ahí como diciendo esos son extraterrestres pero no mira están bien plantados sobre todo Benjamín que te hayas permitido abrir las cartas digo la verdad te agradecemos infinitamente que nos hayas permitido regalarnos esas imágenes es un privilegio no lo vuelvo a hacer mi querido Luis te lo prometo que no lo vuelvo a hacer lo sé sé Benjamín de ahí de ahí que valoramos tanto ese acto bueno de por sí las cartas mismas son una pieza histórica y tal como lo mencionas Benjamín solo toma alguien con decisión tiempo y persistencia para encontrar pues al tratar de encontrar a los personajes a los cuales están dirigidos eh a los que nos van a